Buenos días, aquí nos encontramos parte de los vecinos de la comunidad de la Marcenota de la zona agraria crear, no sé, una denuncia, llamar a los entes municipales y para que nos ayude a recuperar el espacio de la cancha el cual se presta, se utiliza para los niños deportivos que aquí en el sector hay muchos deportistas con potencial y no tenemos espacio, se han creado problemas con los vecinos jugando en la calle de paso hay un colegio el cual utiliza las instalaciones y están bastante, bastante perdidas solamente queremos que nos ayude con esto para incentivar el deporte para la juventud que es la que se nos está perdiendo y es lo que queremos recuperar, la parte del deporte que también se utiliza en la parte educativa por favor le pedimos, junto con los jóvenes que es lo que quieren salir adelante para que nos ayuden a recuperar el espacio, por favor